¿Qué medidas podrían implementar si el déficit sigue? Es que no va a seguir, es una proyección, la proyección ya es clara, claro, pero ya se ha ido reduciendo con los mayores ingresos que se venía teniendo, o sea, no queda hasta diciembre que aproximadamente puede llegar como ese 2 o 5 millones. Para el gerente municipal Omar Camacho, el proceso ha sido declarado desierto por culpa de los regidores y candidatos, quienes se mostraron en contra de la venta de terrenos municipales. Digan la verdad, el mejor caso claro y es que nosotros, nuestro relleno sanitario, ¿dónde lo tenemos? Entonces ahora consulta a ustedes y les pregunta, ¿dónde está? Castilla, ¿no? ¿Y a quién pertenece? ¿A Castilla? ¿Con eso ya estaría usted en el comité de vigilancia? O sea, la SBN es clarísima, los terrenos que son municipales, en el registro público, siguen siendo propiedad municipal, al margen de la proyección. El representante del comité de subasta, Antonio Arca, señaló que en 10 días volverán a realizar la subasta de los terrenos. El comité de subasta con la notaria se declaró desierto. A pesar de que tres empresas han comprado bases y ninguna depositó el 100% correspondiente a las bases, por lo tanto, aparte de que nos acercaron los postores, con su propuesta y con el cumplimiento de las bases, no estuvieron y se declaró desierto. De los 7 millones que la comuna piurana pensaba recaudar por la venta de 10 terrenos, solo se ha recaudado 327 mil nuevos soles.